Buenas tardes. ¿Cómo usted reacciona a las expresiones en el sentido de que la policía y el comisionado están quizás moviéndose por motivaciones políticas a investigar la licencia de armas del excontratista Raúl Imaldonado? Sí, miren, a todo ciudadano en Puerto Rico le asisten los mismos derechos y responsabilidades. Le corresponde a las autoridades pertinentes de justicia atender los reclamos de cualquier ciudadano. Lo que sí voy a decir y de manera muy clara es que yo nunca he dado ni daré instrucciones para perseguir a nadie. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. Francamente, hay mucho trabajo que decir. Y estas son mis últimas expresiones sobre el tema. No estaré respondiendo a otros capítulos más de esta novela. Estaré trabajando para edificar y construir el nuevo Puerto Rico. Continuamos. Gracias.